El concejal de deportes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Juan Rubén Burrueco, el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Sergio Martínez, y el presidente del Club Deportivo Bicilocura, Juan Terrones, han presentado la prueba 12 horas Puerto Lumbreras Bicilocura, que se va a disputar el próximo 17 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Como novedad, este año el evento 12 horas será un campeonato regional de ultramaratón para los corredores en categoría individual. El plazo de inscripción, que continúa abierto, va a finalizar el próximo 15 de marzo a las 12 de la noche o cuando haya 400 equipos confirmados. Los interesados en participar deben rellenar el formulario habilitado para la organización en www.cronomur.es y abonar la cuota correspondiente. También está previsto que se realice la cuarta prueba del circuito Kids Series de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia ese mismo día. Una novedad que va a albergar el campeonato regional de ultramaratón en la categoría individual. Esta prueba tendrá salida y meta aquí, en el centro deportivo, donde nos encontramos ahora mismo. Será de un recorrido de 12 kilómetros, cuyo objetivo principal es hacer el mayor número de vueltas posibles en el tiempo que marca la prueba, que son 12 horas. Un evento que tiene unas magnitudes impresionantes porque se va a televisar en directo en más de 150 países y creo que es importante para la región y para Puerto Lumbreras el que hayan hecho esa apuesta. Igual que apuestan por el ciclismo profesional, en un ciclismo internacional, están apostando también con todo este tipo de eventos que estamos hoy aquí presentando a nivel regional. ¡Gracias! ¡Gracias!